Falta que nos presenten a Knuckles o algo así por el estilo, ya sería muy rápido, siento yo. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¿Ahí está? ¿Cómo están, CyberSouls, gamers y cinefilos? Estamos en una nueva video reacción para ver el trailer de Sonic 2. No me lo esperaba, hubo muchos eventos el día de ayer, fíjense. Se estrenó Matrix 1, o se reestrenó más bien en cines. Los Game Awards, se presentaron varios videojuegos. Y de repente, en la noche, sale este trailer. No pude, no pude verlo. Así es que vamos a reaccionar en este momento, a ver qué tal. Y ya después, vamos a hacer algunos comentarios acerca de la película. Pues vamos a darle play, a ver qué nos depara esto. ¡Sega! Faltó Sega ahí, caray, qué onda. La voz de Lucidio comunica. Muchos no les gustó, a mí me pareció adecuada. Se ven chidos los efectos, ¿eh? Pero eres imprudente. Tranquilo, nadie va a salir herido. Diciendo ser Batman. Justicia, bastante tranquilo. Solo eres un niño. Ay, Dios mío. El mismo personaje que conocimos en 1991. Frase así de película de superhéroes, ¿no? O de motivación. ¡Regresa Jim Carrey! ¡Uf! Y se ve mejor que nunca, ¿eh? Mira nada más. No, se ve muy bien, ¿eh? Lástima que ya casi no lo vemos en películas. Estuvo en mis pendientes por años. ¡Uf! ¡Tails! No manches, se ve igualito. Fieles, fieles al videojuego. Bien. Eso se ve como el videojuego. ¡No! ¡Qué cute! ¡Qué cute! O sea, falta que nos presenten a Knuckles o algo así por el estilo. Ya sería muy rápido, siento yo. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, su mauser de volada en el primer tráiler! ¡Ah, no manches! Desde el primer tráiler nos presentan a Knuckles. ¡Wow! Oigan, qué locura. No, pues se ve muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Pues no me lo esperaba, no me lo esperaba. La verdad es que se ve bastante bien. Ahí está Knuckles. ¿Y saben lo que más me gusta? La fidelidad que tiene con el videojuego de 1991. Les cuento rápidamente. Sega. Esta compañía nipona necesitaba hacerle la competencia a Nintendo de alguna manera feroz, voraz, drástica. Entonces crean al personaje de Sonic, pero se acompañan con una campaña de marketing muy, muy agresiva de Estados Unidos, que creó un CEO de Estados Unidos que, bueno, pues fue el que le dio vida a todo el fenómeno de Sonic, ¿no? Ya aquí cuando llega el juego, pues obviamente esa campaña estaba haciendo bastante fuerte en contra de Mario. Realmente fue un momento difícil en los videojuegos porque era decidir qué querías, ¿no? El juego del erizo azul o el juego del fontanero. Pero vaya, fue interesante. Lástima que, pues al final de cuentas, Sega dejó de hacer consolas por muchas razones que seguramente alguna vez les contaré la historia completa de Sega. Y Nintendo, bueno, pues se quedó con el personaje, pero no solo ellos, sino que también Xbox, PC, todo esto lo puedes jugar, ¿no? Entonces ahora ya puedes encontrar juegos de Sonic en todas partes y eso hace que el personaje siga vivo y que podamos seguirlo viendo, pues en la pantalla grande. Así es que está muy chido. La verdad es que cómo se ve, wow, cómo se ve el Dr. Eggman. Impresionante le queda a Jim Carrey. Sí, híjole, qué rollo ver a Jim Carrey. El erizo de lo que vemos ahora a lo que vimos en el primer tráiler de la primera película que se veía horrible y que en internet dijeron, no puede ser que nos den a una especie de Sonic ahí furro raro. Pues miren lo que tenemos. Tails se ve igualito al videojuego. Me gusta esa fidelidad al videojuego. Creo que eso es lo que nos va a hacer ver la película a los que jugamos Sonic de 1991. Y por supuesto, miren eso, miren eso, bien cute. Bien cute, ahí los dos personajitos. No manches, se ven bien bonitos. Yo creo que eso va a hacer que muchos vayan a ver la película. La fidelidad y eso es lo que muchos pedimos en varias películas de superhéroes también, que sean fieles al cómic, a lo que nos gustó, para que de esa manera, pues obviamente, pues podamos disfrutar de algo que obviamente ya se puede ver en pantalla grande. Y no que cambien a los personajes y que los pongan de otras razas y todo. Digo, no estoy en contra de que haya personajes de todas las razas y géneros y géneros fluidos y todo ese rollo. No, simplemente creen nuevos personajes. Creen nuevos personajes para que de esa manera, pues el universo se haga mucho más extenso, en lugar de estar cambiando a los que ya teníamos, ¿no caray? Mira qué chido, me gusta, me gusta. Y miren la presentación de Eggman, uff, no manches, qué padre. Vientos, vientos, pues ahí está, Sonic 2 con la voz de Luisillo Comunica otra vez. A mí me gustó, a mí no me pareció nada mal lo que hizo Luisillo, me parece que le echó ganas. Y sí, habrá muchos actores de doblaje, pero la verdad es que, pues obviamente estas compañías también hacen para que el marketing sea más grande. Pues agarraron un influencer de talla internacional. Y Luisillo lo es y también es, por supuesto, un orgullo para muchos, para México, por todo lo que ha hecho en YouTube. Y sigue siendo uno de los youtubers, hasta donde yo sé, de los 10 youtubers más conocidos y más carismáticos. Así es que, bueno, pues esperemos que la película esté buena, que la trama también. Yo creo que esto es más para niños, ¿no? También para que lo disfruten los niños, los efectos especiales. Sonic moviéndose por todas partes, como lo hacía en el videojuego, con sus movimientos originales. Vaya, lo vamos a disfrutar muchísimo. Les voy a dejar la reseña de Sonic aquí arriba, por si no la han visto. Justamente ahí está el enlace. Y bueno, no olviden también entrar a todas mis redes sociales. Vamos a tener un gameplay de Matrix Awakens en Play 5. Va a estar muy chido, estén muy pendientes del canal. Y muchas otras sorpresas, sobre todo en Facebook también. Estoy haciendo gameplays de videojuegos, ya voy a terminar Visage. Así es que, los invito a que me acompañen en las noches de terror. Déjenme su comentario ahí abajo, para saber qué opinan de esta nueva película de Sonic. Si ya chole, si vale la pena ver una segunda. O con la primera estuvo bastante bien, les gustó, no les gustó. Déjenlo, por favor, allá abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita. Y por supuesto, dejar su like y compartir este video, si les gusta lo que estamos haciendo aquí en Cyber Show. Yo soy Inés, muchísimas gracias por ver esta video reacción. Y recuerden, controlen su mente. Porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. ¡Chao, bye!